Tras ser nombrado oficialmente como el nuevo entrenador del equipo nacional de Chile, el argentino Juan Antonio Pizzi dijo durante una conferencia de prensa sentirse sumamente honrado y aseguró que está listo para llevar a Chile a la Copa del Mundo 2018. Escuchemos. Juan Antonio Pizzi comenzó esta semana su reinado como entrenador del equipo nacional de Chile tras reemplazar a Jorge Sampaoli. Pizzi firmó un acuerdo que lo mantendrá en el puesto con los campeones de la Copa América hasta el final de la Copa del Mundo de la FIFA 2018. Anteriormente el entrenador argentino estaba a cargo del club mexicano León y también pasó un año con el club español Valencia durante su campaña 2013-2014. El objetivo principal de Pizzi es asegurar que Chile califique para la Copa del Mundo y su primer prueba será un partido contra Argentina el 24 de marzo, seguido de otro contra Venezuela el 29 del mismo mes. Muchísimas gracias don Arturo. Simplemente decir que para mí es un gran honor el poder ser el director técnico de la selección de Chile. me comprometo por este medio y ante ustedes o a través de ustedes con todo el pueblo chileno para desarrollar mi trabajo con la máxima responsabilidad, con la máxima dedicación y con el mayor compromiso. estoy seguro que con el plantel y con la ayuda de todos este equipo puede seguir siendo protagonista como lo ha hecho este último tiempo.